Bastante tensión se vive hasta ahora en el Hospital Regional de la Orinoquía debido al accidente de esta tarde en el kilómetro 44 entre los municipios de Yopal y Paz de Aríporo, que involucró un tractocamión y un bus libertadores. Hasta el momento han ingresado a este centro asistencial 15 heridos, de los cuales 5 están en grave estado de salud, entre ellos una mujer que hasta el momento ha presentado 5 paros cardiorrespiratorios y su estado de salud cada vez empeora. Según el gerente del Hospital Regional de la Orinoquía, Ronald Roa, apenas se conoció de este fatal accidente, se activaron todas las labores de contingencia y de acción inmediata para la llegada de los heridos al centro asistencial. Desafortunadamente, pues en este accidente que ocurrió en horas de la tarde, han ingresado al Hospital Regional de la Orinoquía 15 pacientes, de los cuales una paciente de alrededor de 30 años falleció. La paciente ya durante la remisión al hospital llevaba 30 minutos de reanimación. Una paciente en estado de embarazo, con 33 semanas aproximadamente de embarazo y desafortunadamente, pese a todas las maniobras que se realizaron acá en la institución por parte del servicio de urgencias, encabezado por el emergenciólogo, pues la paciente fallece junto con el producto de su embarazo. También tenemos otra paciente NN, de alrededor de unos 18 a 20 años, quien ha tenido 5 paros cardiorrespiratorios. La hemos sacado en este momento, pues su estado es crítico, tiene un trauma croencefálico severo, tiene una broncoaspiración bilateral y la paciente, pues desafortunadamente también está en un estado muy crítico. Dos pacientes, entre ellos el conductor de la buceta, han sido llevados a cirugías por fractura de pelvis inestable, una joven también de 20 años y este paciente que tiene alrededor de 54 años, están siendo operados por el servicio de ortopedia, ya que estaban pues inestables y debido a su fractura severa, pues fueron llevados a cirugía. Tenemos otros dos pacientes que están en este momento en estado moderado acrítico, siendo valorados por el servicio de cirugía general, les están tomando TAC de abdomen y de tórax para definir si son llevados a cirugía. Tenemos dos pacientes que fueron remitidos a la unidad de cuidado intensivo, están entubadas con trauma croencefálico de moderado a severo y el resto de pacientes pues han sido, han venido llegando también más pacientes con fracturas de miembros superiores, fracturas de miembros inferiores, pero están en este momento estables. Solamente dos pacientes que llegaron con trauma leve ya fueron dados de alta, estos fueron los únicos que no tuvieron ningún tipo de lesión grave, el resto continúan en la institución, son 13 pacientes y como le digo, pues hay alrededor de cinco que están en un estado muy crítico en este momento. Desde el Hospital Regional de la Orinoquía, informó David Parra, las chivas del llano meten las narices en todo.